La estrategia de formación de formadores de solidaridad es una iniciativa diseñada para llevar conocimiento y capacitación directamente a las fincas palmeras en Colombia. El taller de formadores nos ha servido para aprender nueva dinámica, qué herramientas o qué metodología debemos usar para que ellos comprendan el mensaje que queremos llevarles y en lo posible tratar de llevar un mensaje que sea entendible. Este programa selecciona y capacita a técnicos de empresas extractoras para que se conviertan en formadores y replicadores de campo de los programas de formación que Solidaridad dispone como AgroLearning. Bueno, entonces nosotros iniciamos con un proceso de formación a formadores que es darle todas estas herramientas y sobre todo convencer, enamorar, incentivar a los técnicos extensionistas y al personal de la extractora en que sí pueden ser unos docentes, en que sí pueden ser unos formadores AgroLearning y que pueden llevar muchos contenidos educativos. Desde el área de soluciones educativas nosotros desarrollamos todo un portafolio de herramientas que han sido pensadas y en muchas veces construidas en aliado con los técnicos. Si yo me logro conectar con esos productores, las herramientas que están aquí van a tener un potencial muy significativo. Hay momentos en los cuales nosotros venimos con una serie de predisposiciones a trabajar en un taller y es excelente y es una buena herramienta conectar con el interior de las personas, poder aflorar esos sentimientos y a partir de ahí conectar. Cuando yo conecto, puedo trabajar y puedo apropiar y que ellos apropien los conceptos que estoy trabajando. Yo creo que la importancia de utilizar las diferentes herramientas, tanto manuales, físicas o tecnológicas, nos permite llegar a esos diferentes públicos a los que nosotros nos dirigimos. Las personas que hacen parte de la formación a formadores reciben un entrenamiento intensivo dividido en tres fases. La primera se centra en despertar la vocación docente. La segunda en el uso de herramientas educativas innovadoras. Y la tercera en la práctica de la enseñanza efectiva. Con la estrategia de formador de formadores llevamos ya tres años, un poco más de tres años de implementación. Y esta estrategia junto con el trabajo que hacemos con mujeres, con jóvenes, con promotores en campo y poniendo a disposición de estas personas las soluciones educativas, estamos dejando capacidad instalada en los territorios, estamos generando multiplicadores de los procesos educativos y al final podemos llegar cada vez a más productores. Utilizando recursos como aulas móviles, tabletas y estrategias lúdicas, los formadores pueden llevar a cabo capacitaciones incluso en las condiciones más remotas, asegurando que los pequeños palmicultores tengan acceso a conocimientos actualizados y relevantes. Esta estrategia no solo mejora la transferencia de conocimientos, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje continuo y colaborativo. Los resultados son palpables. Desde 2022, casi 300 formadores han sido graduados y han capacitado a más de 3.000 personas en múltiples regiones del país. Y se está implementando también en las cadenas de café y cacao de solidaridad en Colombia.